Música 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 Mi novio se pareciera Mi novio se fue a esperar Que yo me quedé llorando Que alguien me mueva pronto Que yo acuerde estar esperando Que yo me quedé llorando Música 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 Los delanteros, los delanteros, los delanteros, los delanteros, la gotita se pinta excelente. El grupo de televidentes en la la huerta se despide de todos ustedes. Muchísimas gracias. El último grupo que va a actuar en el Festival Internacional de Folclore. Han venido muchísimas veces a acompañarnos grupos de Rusia de diferentes partes de ese país. Lo que vamos a ver esta noche proviene de la tradición de Mongolia, por eso esos rasgos de los componentes del grupo. Hace 400 años. ¡Aquí te he visto que, que está haciendo bien! ¡Zuba de lentes! ¡Mendémole! ¡Petele! ¡Aquí te he visto que, que está haciendo bien!isch, que está haciendo bien! ¡Petele! 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 ¡Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!